Cortometrajes y música se vivirán este mes en la Sala Cultural Entre Tres Teatros a Precus. Pedro Enel Rodríguez nos habla más acerca de este tema. Siguiendo la programación para este mes de mayo, el próximo viernes a las 7 de la noche tenemos el tercer ciclo de cine, de cortometrajes y cine, con un invitado especial que es el maestro John Alex Morante, que a su vez está siendo como la parte de panelista y de pronto quien dirige la parte de las charlas después de que se ve cada corto. Esta vez vamos a abordar algunos cortos de carácter nacional y mundial y también vamos a tener un invitado de Zipaquirá que nos va a mostrar su trabajo. Las citas a las 7 de la noche, la entrada es libre y el aporte es voluntario aquí en la Sala Entre Tres Teatros a Precus. Para el próximo viernes 15 tendremos un cantautor invitado de la ciudad de Cali, que se llama Daniel Nass. Él es una persona que ha venido trabajando durante ya un largo tiempo, más o menos una carrera de 20 años en el tema de la música. Ya ha hecho algunas producciones musicales y nos va a estar presentando aquí parte de su propuesta musical. ¿Qué género de música va a estar acompañándonos ese fin de semana? Bueno, él, podríamos decir que es como, él hace como pop rock, pero va a traer un formato muy acústico, con una base de percusión, guitarra y bajo. Son canciones que exaltan la vida, pero también son canciones que nos cuentan algunas historias relacionadas con el amor también. Nos recordemos a todos nuestros clientes la importancia de tener estos espacios culturales en el municipio de Zipaquirá. Es muy importante porque estamos dando a conocer el trabajo de muchos artistas, ya lo he dicho en algunas ocasiones anteriores, artistas locales, pero también el trabajo de artistas que están realizando un trabajo especial en cada una de las artes, ya sea en el teatro, la música. Es muy importante que conozcamos el trabajo que ellos realizan, sus producciones, y pues que también este sea un espacio nuevo para la creación de públicos. Se me olvidó decirles que el viernes 15, con el cantautor, el aporte es de 8 mil pesos público general y 4 mil estudiantes. Entonces es muy importante que asistan a la sala. Yo también lo había dicho ya, a veces estamos trayendo espectáculos acá que van a ciudades como Bogotá, como otras ciudades, no tienen la necesidad de pagar un transporte y lo tienen aquí en Zipaquirá. También es importante recargarle a todos nuestros clientes y a todos los artistas en especial que este es un espacio para ellos. ¿A dónde se pueden comunicar los artistas que quieran participar en este espacio? Bueno, se pueden comunicar al número telefónico 301-768-5212. También nos pueden escribir a la página que tenemos, que es Sala Cultural Entre Tres Teatros Aprecus, y pues allí nos manda su propuesta. Pedimos algunas, pues no digamos que exigencias, pero sí un tiempo de estar realizando su trabajo artístico. Y como ya también lo he dicho antes, esta sala tiene la facilidad con los aportes que estamos dando, el 70% para los artistas y el 30% para la sala, para cuestiones de publicidad y demás cosas.